Desde muy pequeña, mi pasión siempre fue la música. Soñaba que algún día sería cantante. Ese momento llegó. Y me crucé con el dolor y la locura de cantar todos los días. Me llamo Sonia Ortiz y esta es mi vida. Desde muy pequeña he sentido pasión por la música. Y eso me hizo querer formarme más profesionalmente. Tome clases de piano, de canto. Tuve la suerte de conocer al productor Javier Sagán. Que me ayudó y me preparó más profesionalmente en esto hasta ahora. Principalmente me genero música en la balada. Aunque también me gusta escuchar y cantar otros géneros. Como el flamenco y el pop. Tengo la suerte de poder contar con un staff de producción. Que se dedican a componerme los temas que van a ir introducidos en mi disco. Son grandes profesionales como José Ligero, Armando García y Javier Sagán. Que son una parte muy importante de este proyecto. Cantar cuanto más tiempo me lo permito a la vida. Esa sería mi meta. Mi mayor miedo es no poder volver a cantar. No poder subirme al escenario a cantarle a toda la gente. El sentir todo lo que se siente arriba de un escenario. El pensar que no pueda volver a sentirlo. No me imagino a una vida sin cantar porque para mí la música lo es todo. Para mí mi mayor fuerza es mi abuela. Siempre ha sido un referente en mi vida. De hecho, yo artísticamente me llamo Sonia Ortiz y Ortiz me lo puse por ella. Porque ella, igual que yo, siempre ha sentido pasión por la música. Pero desgraciadamente las cosas antes no estaban tan fáciles como ahora. Y no tuvo la suerte que estoy teniendo yo de poder dedicarse a esto. Ortiz es por ella porque un día le prometí que todo lo que yo lograra, alcanzar en este mundo o vivir, lo haría por las dos, ya que ella no tuvo la suerte que estoy teniendo yo de poder dedicarse y conocer a gente que me está ayudando. Y para mí llevar su apellido conmigo es un honor y me da fuerza. No soy sumamente expresiva y cariñosa, por eso tal vez se me dé mejor expresarlo con mi voz y mi música. Sin duda a mi padre, porque para mí mi padre es el vivo ejemplo de fuerza, lucha y constancia. Porque él durante toda mi vida me ha enseñado que hay que luchar, no hay que rendirse, hay que sacar fuerza y a pesar de que su grave accidente siempre está cerca de mí, apoyándome en todo, ayudándome y construyendo lo que hoy en día es Sonia Ortiz. El que dejan algunas personas con un bonito recuerdo. La tradición, pero bueno, al final es parte de la vida, parte del guión y son cosas que te ayudan a ser más fuerte, aprender y a ser más decidido en tu camino. Luchar por lo que crees, porque todo lo que trabajes en el presente sin duda va a ser tu futuro. Esta es mi historia, aunque sé que me queda mucho por escribir. Acompáñame a ser parte de ella, a ser un trocito de Sonia Ortiz.